Hoy, hoy me vestí porque tú sabes que me puse la camisa que tú me trajiste de Francia. Claro. Porque hoy invitamos a los vecinos al encendido del arbolito. ¿Qué? Mira que ve, hijo. Ven acá, hijo mío. Amor, una pregunta. Sí. ¿Es hijo mío el mormito? Sí. Mami, yo estoy pidiendo hermanito. Mira. Párate, párate, que la situación. Sí, 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 no podemos. Llegaron los vecinos. Llegaron los apellidos Paz. Por favor. Vecino, ay, Dios mío. Compórtate, compórtate. Vecino, hola, qué bella. Feliz Navidad. Hola, ¿cómo está usted? Sí, hola. Sí. Ay, qué lindo el monito. Digo, el niño. Mira, mi amor. Sí, un tío. No te pongas... Ay, Dios te bendiga. Mira. No te pongas a criticar al hijo de ella, que el de nosotros no nos vivemos. Déjalo tranquilo. Miren, vecina, disculpe, amiguito. Amiguito. Ah, déjame decir, niño. ¿Para que me... ¿Para que me consiga la tajetica del abogado que te soltó del zoológico? No te pongas a criticar al abogado que te soltó del abogado que te sacó a ti del zoológico. Vecino, lo hemos invitado hoy. Porque vamos a encender el arbolito. ¡Ella lo dijo! ¡Qué bonito! Y como fueron vecinos todos que somos... ¿Usted trajo su hijo? Sí, trajimos nuestro pichón. ¿Por qué? Pero del diablo, ¿verdad? El pichón del diablo. Para que juegue. Él se quiso poner el traje de Superman. ¿Pero usted lo parió o lo ha sido? Sí, yo lo parí. Ella lo tuvo igualito que como salió el de ustedes. Vecina, ¿cuál fue su pelotero? Vecina. Ay, fue Alex Macías. Para no ir nunca. A mí me gusta jugar. Sí, a mí me gusta jugar. Yo tengo un calma. Yo tengo una pistola también. Los niños están jugando. Una pistola y se monta atrás y le da y la soba así. Mira, amiguito. ¿Pero de qué tú estás vestido? ¿Qué estás de allí, mi amor? Yo de Superman. Pues yo tengo uno de Batman también. ¿De Superman? Sí. Pero será de super gordito porque mira eso. O sea, que tú me estás perdiendo a mí. Tú me estás vendiendo a mí. Sabiendo que Superman es fuerte. Tú me estás vendiendo a mí. Además, el hombre daño es más fuerte que Superman. Pues tú quieres. Yo no te he hecho nada. Yo te quiero que bañe. Porque yo no me bañe. Si me vuelves a decir así, te doy una galleta. ¿A quién? A ti. A ti. ¿Tú quieres una galleta? Eh, eh. ¿Tú quieres una galleta? Vuelve a decirme así. Vuelve a decirme así. ¿Te quiero, mi hijo? Ay, Dios mío. Molestoso. ¿Tú le diste al hijo mío? Sí, por molestoso. Ven acá. Ven acá. Ven a enseñarte el baño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amanda, Amanda va a enseñar el baño. Que me va una manzana. Sí. Ven. Ven, chile, como le sigue. Sí. Sí, siéntate. Y bolivita. ¿Por qué me dio a mí? Él me dio y me dio gordo a mí. Ah, le dijo gordo. ¿Por qué tú estás gordo? Y él hielo. ¿Y hielo tú también? Por eso yo le di a él. ¿Por qué? ¿Por qué es esa gente? ¿Tú vienes ahí? Deja que mi papá se entere. ¿Qué modales? ¿Qué modales te daban aquí en tu casa? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? No enseñándole el baño. Vecina, usted me la dio al niño, ¿sería? No, no, en realidad no. Ella le está enseñando la bola de la bolita. ¿Qué pasa? Ven acá, mi amor. Niño, te llama, te llama a ti. ¿Para preguntarte algo? Ven, ven. Ven contigo, ven contigo. ¿Niño conmigo sí? Porque los niños son así. Entonces tu mamá, tanto que estaba en la casa de ustedes, me le dio al hijo mío. No, pues ya, 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 ya. Pa' que se espete. ¿Pasó algo mi vida? No, no, no. Conversando con los niños para ver de qué tratan los juegos y eso. Disculpenme, disculpenme, dígame Sofio, tengo la impresión de que al hijo mío me le dieron bien duro, mire yo no vi nada, con permiso señores, déjeme enseñarle algo, las bolas, recójanse esas bolas, Usted quiere decir que porque usted me invitó a su casa, al hijo mío me lo maltratan, y yo le daba ese muro de diablo, usted no le dio, pero la mujer tuya sí le dio la cariño, al mío yo no le dije nada, ¿cómo que le dio la cariño? Sí, esta casa es muy bonita, ay sí, ¿viste cómo la tienen decorada? Sí, a mí me encanta, escúchame, ve acá Amanda, ¿cómo tú inviste esto maldito? Espérate un momentito, espérate un momentito, es que usted, usted vio, el esposo suyo le dio al marido mío, usted es igualito, yo no vi nada, usted no vio nada, usted lo puso una fresca, eso cabello lo tienen inventando, no, ningún inventando mi amor, Hey, Dios mío, pero mira, estaban peleando ellos, si la verdad que la agencia adulta de cualquier disparático está peleando porque tú y yo lo que estábamos jugando y yo te hice una galleta fue relajando esa galleta ahora eso no es nada peleando a ellos a pelear fuerte cuando sepa que le dimos candela al arbolito